La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llegó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes todo Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, escuchen la palabra del Señor Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir Y les pondré tendones para que les salga carne y los cubriré de piel Y les daré aliento de vida y así revivirán Entonces sabrán que yo soy el Señor Es aquí el capítulo 37, versículo 1 al 6 La mano del Señor vino sobre nosotros El Señor es el que nos ha sostenido como sostuvo Ezequiel y lo levantó El que te pone de pie es el Espíritu Santo de Dios Que te ha colocado con un propósito en medio de la nación donde naciste En medio de tu casa donde naciste En medio del pueblo que el Señor quiere restaurar y levantar Estamos en un tiempo caótico sobre la tierra Lleno de huesos secos Que necesita que los profetas se levanten con poder Y proclamen el nombre del Señor Y declaren la palabra Y hablen Porque para eso el Señor nos ha puesto sobre la tierra Declara el Señor Dios Todopoderoso Que profetices y te ordena Habla, declara y ordena Porque yo estoy contigo Yo soy tu Señor el Dios Omnipotente No tengas temor Yo te escogí y te levanté Para avergonzar a los sabios Tú eres mi escogido y escogida Así que vamos a proclamar este día Y a declarar que como hijos de Dios Embajadores del reino se nos ha dado autoridad Y en el nombre de Jesús Señor Oramos en esta hora Proclamamos que tú fuiste el que nos pusiste de pie Y que tu espíritu es el que está en nosotros Hoy declaramos que somos tus siervos Tus profetas escogidos Levantados por la gracia y el favor Y por la sangre del Cordero Y que tu espíritu habita en cada uno de nosotros En el nombre de Jesucristo de Nazaret Echo fuera todo temor Todo lo que no viene de ti se va Y le ordeno a tu boca Que hable palabras de vida Que tú profetices vida Y declares que el Señor todo lo puede hacer nuevo Que el Dios Todopoderoso Hace salir carne El Señor cubre esos huesos de carne Y da aliento de vida Y así revivirán Porque Él es el Señor Y su nombre será conocido Amén Un feliz martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!